Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy es mi cumpleaños. Cumpleaños en cuarentena. Y ya que ustedes me regalan siempre tanta buena onda, hoy quiero hacerles yo un regalo a ustedes. Quiero regalar a uno de ustedes mi Pedal Board Pedal Train 2. Ese es el Pedal Board que me ha acompañado por años a todos lados. Hemos viajado juntos dentro del Perú, fuera del Perú, a Estados Unidos, a Colombia, a Ecuador. Bueno, esa es la caja del Pedal Board, es este. Y lo más chévere que tiene este Pedal Train es que tiene como este espacio debajo. Entonces acá pones los pedales y tiene estas ranuras por las que pasas todos los cables y los cables quedan por abajo. Entonces arriba se ve todo limpiecito con todos los pedales y abajo están los cables. Soy un cable. Este board, tanto como el case, son prácticamente indestructibles. A pesar de todo el maltrato que les he dado, siguen como nuevos. Pero ha llegado el momento de despedirnos porque la verdad ya no lo he estado usando hace bastante tiempo. Hace un tiempo decidí cambiarme a un Pedal Board un poco más pequeño. Y en vez de tener este Pedal Train 2 empolvándose, prefiero que lo tenga uno de ustedes. Para participar tienes que hacer solamente dos cosas. Uno, estar suscrito a mi página de Patreon. Y dos, mandar una foto de los pedales. Que tú pondrías sobre este Pedal Train al email que sale en el último post de mi página de Patreon. Yo voy a revisar todas las fotos que me manden. Y el 1 de julio voy a elegir a un ganador. Y vas a ganar el que me mande la foto de los pedales que yo sienta que merece, que necesita este Pedal Train 2. Ahora no es necesario que la foto que manden estén llenando al tope lo que sería la superficie de este Pedal Board. No es eso. Se trata de elegir bien qué pedales pondrían aquí. Lo que me lleva al video de hoy. ¿Cómo ordeno mis pedales? Y esa es una de las preguntas que más me hacen en la vida. Así que quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles cómo yo ordeno los pedales en mi Pedal Board. ¿Qué consideraciones hay que tener para armar el Pedal Board perfecto? Porque muchos de ustedes me dicen, tengo un Overdrive, tengo un Fast, tengo un Wawa, tengo un Chorus, tengo un Trémolo, tengo un Delay, tengo un Reverb. Y no sé en qué orden ponerlo. Para mí hay dos cosas esenciales que hay que tener en cuenta al momento de armar un Pedal Board. La primera, obviamente, es el orden correcto. El orden en el que se ponen los pedales. De eso vamos a hablar muy pronto. Y la segunda es distribuir los pedales a lo largo de la superficie del Pedal Board de forma que sea práctico pisar fácilmente los que más utilizamos. Eso significa prácticamente tener en el piso de abajo los que más utilizamos, los que tenemos que pisar a cada rato. Y en el piso de arriba los que no utilizamos tanto o los que pueden ser siempre prendidos. Entonces empecemos con el orden. Y antes de empezar quiero hacer el disclaimer que esto que les voy a decir, este orden que les voy a sugerir, es eso, simplemente una sugerencia. No son reglas escritas en piedra. Es solo la forma en la que yo ordeno los pedales según mi experiencia de prueba y error. No porque la mayoría de guitarristas pongan el pedal tal al comienzo o porque Jimi Hendrix usaba el Wawa en este lugar. No, yo simplemente les voy a presentar mi orden y mi recomendación personal. Vamos a hablar sobre por qué cada pedal tiene el lugar que yo he elegido que tenga. Y además por cada pedal nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Lo vamos a pisar muy seguido? Y si la respuesta es sí, lo vamos a poner en el primer piso. Y si no lo usamos tan seguido, lo vamos a poner en el piso de arriba. Ok, empecemos. Primer pedal en la fila, el Fuzz. ¿Por qué es así? No lo sé. Dicen que hay un tema con impedancia, debe ser. Pero la cosa es que el Fuzz suena mejor según lo que yo he probado cuando está primerito en la fila. Segundo pedal, el Tube Screamer. El Tube Screamer vamos a usarlo para agregarle medios a todo lo que viene más adelante. Vamos a usarlo para hacer rugir cualquier sonido con el que estemos ya trabajando. Al estar detrás de los Overdrives y las distorsiones nos va a dar también un poco de ganancia cuando lo prendamos. Entonces para mí el Tube Screamer tiene que ir antes de los Overdrives y las distorsiones. Lo vamos a pisar seguido, sí, de todas maneras lo vamos a pisar seguido, así que va a ir en la fila de abajo. En el tercer lugar solamente van a ir los Overdrives y las distorsiones. En realidad solo necesitan un Overdrive y una distorsión. El orden de estos dos pedales nos da totalmente igual porque vamos a usar uno o el otro. Hay gente a la que le gusta usar el Overdrive junto a la distorsión, pero eso también es la gente que come pizza con piña, que usa sandalias con medias, corbata con camisa de manga corta. No necesitas combinar el Overdrive con la distorsión. Si necesitas más ganancia simplemente subes la perilla de la ganancia o le añades el Tube Screamer. Entonces estos dos pedales van a ocupar el puesto número 3. Vamos a pisarlos seguidos. ¿Ustedes qué dicen? Sí, no, sí. La verdad es que no. Normalmente estos pedales se eligen antes de empezar la canción. No sé ustedes, pero yo no suelo estar cambiando entre Overdrive y distorsión en medio de la canción. Piénsenlo un segundo. Bueno, yo estos dos pedales los mando siempre arriba. Vamos por el cuarto lugar, el pedal de Booster. Y no se supone que el pedal de Booster se pone antes del Overdrive y antes de la distorsión. No, si ponemos el Booster antes del Overdrive y antes de la distorsión, lo que vamos a conseguir es solamente más ganancia. Y para eso tenemos el Tube Screamer. En cambio, si ponemos el pedal de Booster después del Overdrive y después de la distorsión, lo que vamos a conseguir es exactamente el sonido que teníamos hasta acá, pero con más volumen. Ahora nos vamos a preguntar, ¿vamos a utilizar este pedal seguido? Y mi respuesta es, claro que sí. Este pedal nos va a dar matices y dinámica. Entonces va a ir junto al Tube Screamer en el primer piso. Esos dos pedales son los que yo más piso. El Tube Screamer para conseguir un poco más de ganancia, un poco más de medios. Y el Booster para conseguir un poquito más de volumen. Un poquito más de volumen, no 100 decibeles. No, un poquito, no más de una nadita. Siguiente pedal en la cadena, el Wawa. Y ya sé que es lo que me vas a decir, pero el Wawa no va siempre al comienzo. Yo siempre veo en los pedaleras de los famosos, de los ricos y famosos que lo ponen al comienzo. Yo creo que eso no tiene ningún sentido porque el Wawa lo que es, es un pedal de modulación. Lo que va a hacer es modular la señal. Y según yo, esta modulación debe venir después de toda la parte de la ganancia. Y es cierto que hay mucha gente que lo pone al comienzo, a la derecha. Pero yo realmente creo que no lo ponen a la derecha porque suene mejor ahí, sino porque les es más cómodo pisarlo a la derecha con el pie derecho. Y no sé ustedes, pero yo nunca voy a preferir comodidad sobre un mejor sonido. Eso, jamás. Entonces el Wawa va aquí. Siguiente en la cadena, los pedales de modulación. Aquí van a entrar el chorus, el flanger, el phaser, el vibe, el vibrato, etc. Esos pedales de modulación los vamos a tocar seguido. La verdad es que no. Así que van a ir al segundo piso. Siguiente pedal en la cadena, el compresor. Aquí hay otra polémica y podríamos quedarnos discutiendo sobre el lugar del compresor por horas. Pero para mí el compresor coge lo que ya tienes y lo comprime. Para mí en verdad no tiene mucho sentido primero comprimir y luego estar tratando de sacarle diferentes sonidos ya con los otros pedales. Si siempre han usado el compresor al comienzo y nunca han experimentado ponerlo después, después, después de los overdrive y distorsiones y de los pedales de modulación, les recomiendo poner este compresor aquí. Cuéntenme en los comentarios, ¿dónde ponen ustedes el compresor? Ese pedal va a ir en la segunda fila porque lo vamos a tener siempre prendido dependiendo de la canción o siempre apagado. Y por último el delay, que lo vamos a poner aquí porque este sí lo vamos a tener que pisar a cada rato. Vamos a tener que hacer tap tempo para estar sincronizados con el BPM de la canción y vamos a tener que estar cambiando entre los diferentes delays. Entonces recapitulando, la ruta iría así. Fuzz, Tube Screamer, pedales de distorsión y overdrive que van a ir siempre uno prendido o el otro, luego booster para aumentar el volumen, luego wah, después del wah, pedales de modulación, después los pedales de modulación, compresor y finalmente delay. Ahora para el concurso tienen que saber cuando pongan su foto de sus pedales que pondrían aquí que este pedalboard mide 32 centímetros de ancho y 61 centímetros de largo. Y fin. Es así como se arma el pedalboard perfecto. Pasa, chimuelo. Ay, mi afinador. Lo que pasa, chimuelo, es que hay que tratar de tener la menor cantidad de pedales sobre el pedalboard porque mientras más caballería tengamos vamos a tener menor calidad de tono. Así que hoy yo te recomiendo mejor optar por un afinador de clip. Ay, el reverb. Puedes usar el reverb del amplificador. A menos que tengas un proyecto experimental donde el reverb sea la estrella y necesitas esos reverbs que abren el cielo, si necesitas en tu proyecto esos reverbs locasos gigantescos de 3D, ahí sí, puedes necesitar un pedal de reverb que lo pondrías al final después del delay. Pero si no, si simplemente quieres el reverb natural, no hay nada mejor que el reverb de un amplificador. Y si estás pensando en grabar con reverb, es mejor que grabes seco, sin reverb y que pongas el reverb al final, en postproducción, en la mezcla. Ay, no sé, necesito todos esos pedales. No, para nada. Puedes vivir perfectamente sin pedal de faz, sin pedales de modulación. Puedes vivir sin guagua. Yo, por ejemplo, no tengo ningún faz en mi pedalboard. A mí me encanta el sonido del faz, amo tocar faz, pero en realidad para mis proyectos los uso tan esporádicamente que prefiero no tenerlos sumando cables, sumando pedales y restando tono, si es que la mayor parte del tiempo lo voy a tener apagado. Bueno, ¿qué tal si ahora desarman sus pedalboards y lo vuelven a armar siguiendo estas recomendaciones? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que les gustaba más cómo estaba ordenado antes? ¿Simplemente aprietan control-z, 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 control-z? ¿Se imaginan que la vida real tuviera control-z? ¿Cuántas veces apretarían ese daño? Pero pónganse a pensar también qué es lo mejor que podría pasar. Que mejore sustancialmente su sonido. Yo creo que vale la pena probar. De paso que aprovechan para pensar cómo dispondrían sus pedales si es que se ganan este pedal-train. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer para participar en el concurso por el pedal-train 2. Uno, estar suscrito a mi página de Patreon. Y dos, desarmar el board que tienen y disponer los pedales como los pondrían si es que se ganan este pedal-board pedal-train 2. Y a esa disposición de pedales tienen que tomarle una fotito y mandarla al mail que aparece en el último post de mi página de Patreon. Bueno, ya saben qué hacer. Yo voy a cargar también con los gastos de envío si es que el pedal-board se lo gana alguien de Lima o provincia. Y si lo tengo que mandar fuera del Perú, el ganador solamente tendría que asumir los gastos de envío. Desde hoy tienen dos semanas para mandarme sus fotos. Voy a recibir las fotos de sus pedales hasta el 30 de junio, hasta el 30 de este mes. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!